Hola que tal amigos de BPI TV, establecemos ese contacto específicamente en la ciudad de Barcelona en el llenado de gas comunal en Los Montones, zona industrial de la ciudad capital del estado de Anzuategui porque algunos consumidores y también los que vienen a adquirir acá bombonas de gas y cilindros también denuncian que el proceso se ha tornado un poco cuesta arriba para estos usuarios ya que aquí consiguen un precio de 10.000 bolívares hasta 15.000 bolívares y en otros sitios se consigue en 90 y hasta en 100.000 bolívares es por esto que se trasladan hasta este lado central del llenado de gas y ellos vienen a adquirir entonces estos cilindros en un precio módico pero la situación no es como ellos esperan vamos a tratar de conversar y por las cámaras de BPI vamos a ver también extraoficialmente se conoció que acá en el llenado central no hay gandolas que suministren adecuadamente todos los cilindros de gas tanto en la zona norte del estado como en la zona oeste y centro del estado de Anzuategui es por esto que existe desde hace varios meses una escasez de cilindros de gas en el estado de Anzuategui vamos a conversar con un usuario por acá amigo por favor nombre y apellido Magno López señor Magno ¿cómo ve el proceso de la compra del cilindro de gas? bueno caballero nosotros tenemos que ir a las 5 de la mañana buscando así el producto para sustituir la casa ¿me entiendes? pero tenemos que cargarnoslo aquí todo el día porque ¿qué nos queda? pues si no hay gas por ningún lado aquí en Barcelona ¿me entiendes? bien he recibido denuncias de otras personas que advierten que en otros sitios el gas o el cilindro cuesta hasta 100.000 bolívares ¿cuánto lo adquiere alguien? aquí está el cilindro grande en 50 bolívares el otro 15 y otro 26 pero en la calle te cuesta el grande de 50 te cuesta 300 bolívares los bachasqueros están acabando con la ciudad están acabando con nosotros ¿me entiendes? ve yo tercera edad quito de las 5 de la mañana para llevar el gas para la casa ¿y qué más me queda? echarle pillón ¿cómo es el dicho? ¿ha comido algo en el día? ¿qué va a comer? un chupi chupi y una teta más nada ¿y cómo se explica que este sea el llenado central y no haya un suministro adecuado para la gente? bueno, es que ese es el problema que está pasando aquí el suministro han sido los proveedores no lo llevan a los barrios hacen lo que quieren hacer con nosotros ¿me entiendes? y entonces a la hora de comprar elevan los precios ¿cómo uno va a comprar un precio de una bombona en 300 bolívares? si la persona nos paga 150 bolívares mensuales ¿y cuánto lo adquiere acá? ¿y cuánto lo adquiere? 50 bolívares y acá lleva 300 ¿y acá tienen métodos de pago efectivo? bueno, efectivo para salir más rápido porque si está la huella o la tarjeta ¿cómo te va a pasar? pues siempre hay, digamos el problema con la luz, la vaina y con todo bien, muchas gracias recordamos que BPI TV no se hace responsable por los comentarios emitidos por terceras personas vamos a seguir haciendo un recorrido por acá en las afueras del llenado central de gas comunal cilindro de gas en el estado Anzuategui este, como lo acabo de comentar es el centro del llenado de gas doméstico para todas las viviendas en Venezuela vamos a tratar de conversar también con otros usuarios que están acá postrados en el lugar este, amigo disculpe amigo, disculpe nombre y apellido por favor Luis Calona amigo, ¿desde qué hora está acá situado en este lugar? oye, desde las 3 de la mañana 3 de la mañana ¿y qué le han dicho? ¿por qué no ha adquirido su bombona de gas? bueno, será por inteligencia ya no sé, no habrá producto o no hay gas ¿de dónde viene? ¿de qué parte viene del estado? de Campo, aquí en Barcelona está Campo Claro ¿y cuántos cilindros necesita para su casa? oye, en mi casa utilizamos 4 bombonas 4 cilindros ¿y cómo hace para trasladarlos? ¿con quién viene? con mis dos hijos ¿y tiene algún tipo de vehículo para trasladarse? ¿o cómo hace en transporte? en los brazos ¿en los brazos se lleva 4 cilindros? claro, en los brazos cargaditas en las manos ¿cómo describe esta situación? bueno, manito oye, yo no sé qué es lo que está pasando ¿me entiendes? eso es lo que yo quisiera saber qué es lo que está pasando porque tenemos un país que es productivo ¿me entiendes? que no debiera pasar esto bueno, dale muchas gracias eran entonces comentarios y también opiniones de usuarios que están acá situados en el llenado central de gas doméstico de cilindros de gas domésticos ellos advierten que están desde las 3 de la mañana 5 de la mañana del día de hoy y a esta hora aún no han sido atendidos para suministrarle entonces el cilindro de gas advierten que vienen acá por el costo que tiene cada cilindro que ronda los 50.000 bolívares y en otros lugares se consiguen hasta en 300 por esta situación es que se trasladan hasta este lugar pero duran hasta 10, 15 horas y no saben una explicación necesaria que les den algún tipo de gerente de acá del gas comunal de por qué no le suministran al momento este cilindro de gas información que aportamos del estado Anzuategui José Alberto Ramírez VPI TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!